Continúan las denuncias de acoso policial a excarcelados y opositores, según la doctora Vilma Núñez de Escorcia, por lo que en el inicio de este año no hay nada distinto a lo ocurrido en el 2019, dijo la Defensora de Derechos Humanos. Nosotros como Organismo de Derechos Humanos, que trabajamos lo más que podemos en contacto directo con la gente, no podemos hacer predicciones del año 2020 diferentes a la realidad que ya existe. Porque si es cierto que, por ejemplo, se logró, porque no podemos decir que sea una concesión del gobierno, se logró que con la presión de la gente, que los presos políticos, 91 presos políticos salieran de sus casas, se salían de la cárcel el 30 de diciembre, prácticamente lo que hicieron fue cambiar de cárcel. Porque como ellos nos han dicho en unas conmovedoras entrevistas y declaraciones que han dado muchos de ellos, muchos de los cuales han sido y siguen siendo algunos de ellos acompañados, o muchos de ellos acompañados por el CENIR, que conocemos perfectamente cuál es su situación, cómo los están afectando, cómo los están agrediendo, incluso psicológicamente, incluso físicamente. Por ejemplo, han sido muy conmovedoras para mí, por ejemplo, el testimonio de Nairobi. Este muchachito que yo solo lo recuerdo cuando en la sala de los tales juicios gritaba, arriba de Nicaragua, con una gran fuerza, y ver cómo él expresa todo lo que le han hecho, le siguen haciendo, que le obligaron hasta irse del país. Todo lo que hemos dado seguimiento y hemos vivido a la par de la familia Copen y con Amaya, toda la persecución, pero como encarnezada, que desde el primer momento en que sale de la cárcel, le siguen haciendo, exponiendo, ahí está cometiendo delitos esta gente. Y entonces, esta gente que los está acosando, esta gente que los está, prácticamente ya no puede hablar de acoso, sino que de agresiones. Porque todo lo que están haciendo con la familia de Amaya y con ella, es exposición de personas al peligro. Y después de eso, la otra cosa, ya hay daño en la propiedad. O sea, ya hay comisión de delitos. Supuestamente, los que lo están cometiendo son los paramilitares, es la gente esa que prácticamente impulsa al gobierno a actuar. Pero ¿dónde está la policía? La policía se convierte también en autora por omisión de todo lo que está pasando. Ya vimos cómo pasó, por ejemplo, ayer la agresión a la familia de Bayron Estrada. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tiene contabilizado aún 65 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.